Robinson, pero podría ser tal vez un poco más concreto, como es una relación normal. Pues sí, normal. Bueno, ella acababa de terminar el colegio, estaba empezando la universidad, entonces cada vez que podíamos pues salíamos, íbamos a comer, salíamos a bailar, íbamos a cine. ¿Y esa había sido la actitud de Patricia, como esa vez en la casa? Mmm, no. Digamos que Patricia tenía sus momentos. ¿Sus momentos? ¿A qué te refieres con eso? No me vayas a malinterpretar lo que voy a decir, Sara, pero es que de verdad, a veces las mujeres molestan por unas cosas que lo vuelven a uno loco. Sí, o sea, pues yo lo digo porque hacen unas preguntas, que si la quiero, que si no la quiero, que si la llamé, que por qué no la llamé, que por qué no le contesté. Bueno, Andrés. ¿Perdón, cómo? Pues que si opinas igual que Robinson. Pues, eh... Ay, qué pena la demora, es que había un trancón. Ah, bueno, mira, les presento a Lorena, Sara y Andrés. Lorena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, siéntate porque Andrés estaba a punto de respondernos una pregunta muy importante. Pero antes, ¿quieres agua, aromántica, café? Agua, agua está bien. Gracias. Y... bueno, ¿en qué parte del chisme, Iván? Bueno, les estaba contando el chousito que me armó a mí Patricia en la casa. Ah, sí. La dichosa pelea. Porque es que ella siempre tenía un pero para todo. Y yo a veces me esforzaba como para llevarle la corriente y no pelear. Pero nunca era suficiente para ella. Bueno, Lorena les puede contar mejor qué fue la mejor amiga. Sí. Y créanme, Sara, porque puede que suene un poco loco o algo rayado lo que voy a decir. Pero es que no todos los hombres son malos. Hay hombres buenos. Así como también hay mujeres complicadas, mujeres inmaduras... Mujeres difíciles de entender. Como Patricia. Lorena, me detestas, Robinson. Me detestas, ¿verdad? Ay, papá, ti, si no es así. Si ese tipo la adora. Si me adorara, entonces ¿por qué me dejó aquí tirada? Pues porque usted le empezó a pelear. ¿O no? No, señora. Yo no le empecé a pelear. Yo no le empecé a pelear a él, Lorena. ¿Cuántas veces le tengo que decir? Ese tipo me dejó por otra vieja. Se fue. Se fue corriendo de acá. ¿Otra vieja? Patricia, ¿cómo así? ¿Es que Robinson tiene otra vieja? Obvio, ¿no? No, ¿cómo así que obvio? Yo no tenía ni idea de quién es esa. Ojalá yo supiera quién es esa guisa para ver si la acabó también. ¿Cómo es, Patricia? A ver. Si usted no sabe quién es, entonces ¿por qué me está hablando de otra vieja? A ver, no entiendo. ¿De dónde sacó que había otra vieja? Ay, a ver, a ver, a ver, Lorena. Imaginación. Un poquito de imaginación. Obvio que tiene otra vieja. Entonces, ¿por qué me dejó tirada acá en la sala? ¿Por qué tiene otra? Pufa. ¿Imaginación, Patricia? Ay, usted me asustó. Yo pensaba que era de verdad. ¡Ay, Dios! A ver, es que es de verdad. Es que es de verdad. No entiende que es de verdad. Cuando un hombre, cuando un hombre está actuando raro, cuando un hombre está sintiendo problemas en las relaciones porque tiene una guisa que lo está esperando afuera, Lorena. Ese tipo tiene una guisa, yo estoy segura. Pero es de paciencia. Pero es de paciencia. Además, yo no hice nada. Es que yo no hice nada para que él se fuera. Yo no estaba peleando con él solo porque le hice una pregunta, entonces ya uno no puede hacerle una pregunta al novio. Sí, pero es que qué pregunta usted también que se pone a preguntarle unas bobadas a Robinson. Ay, no le puedo preguntar a mi novio si me quiere o no. No, no, pues qué pecado. Qué delito, entonces. A ver, Patricia, Robinson la quiere. ¿Usted cree que si Robinson no la quisiera estaría saliendo con usted? ¿Vendría a calentar sofá simplemente para cerrar la visita? ¿Se hubiera cuadrado con usted? Pues no. Obvio no. También piense usted. Tal vez no me quería y lo hizo para no sentirse solo o algo. Ay, no, Patricia, con razón. Ahora entiendo. ¿Qué? ¿Qué entiende? Pues Patricia, con razón. Robinson se fue. Porque yo estoy que hago exactamente lo mismo. Deje de ser tan cansona. En serio, usted seca hasta un pañuelo. Oiga. Oídese usted, Patricia. Es que en serio, si yo fuera su novio, hace rato lo hubiera dejado por cansona, por fastidiosa, por intensa. Ay, no, que no, que buena. Gracias por ser mi amiga, ¿verdad, Lorena? O sea, no, en serio, me está ayudando tanto. Gracias. Patricia, porque soy su amiga, es que le digo esto. En serio, deje de ser tan cansona. Si usted sigue así, lo va a cansar. Es claro, hermano, que me estoy cansando. ¿Cómo le parece que cinco días de la semana peleamos seis? No, hermano, eso sí no aguanta. ¿Ya sabe qué? Ay, sí, como decía mi mamá cuando se estaba separando del cucho. ¿Para qué seguir peleando? Mejor vivo sola y ya. ¿Y se separó del viejo? Pues yo sé. Yo sé que no le fue fácil, ¿sí? O sea, fue una decisión difícil. Pero bueno, es que tomar esa decisión es difícil. O sea, separarse de la persona con la que uno está. Venga, Toño, de parcero, hermano. ¿Usted cree que la relación mía con Patricia no va a funcionar o qué? Pues, hermano, ¿qué le dijera? Yo sé que usted se ha encariñado con la niña, ¿sí? Pero tiene que preguntar muy bien usted qué es lo que quiere en la vida. Si usted quiere vivir feliz o si quiere vivir amargado. Porque usted, desde que se cuadró con esa niña, anda con una cara de amargura que ni se imagina. Ay, si yo sé, es que a mí no me gusta estar peleando. Usted me conoce, hermano. Pero es que ¿a quién? A Patricia será la única a la que le gusta estar peleando. Vea, Robinson, a mí no me gusta meterme en esas vainas. Pero usted ya tiene veintipico de años como para estar lidiando con las inseguridades de una niña. Deje que le acabe de educar la mamá, a usted no. ¿No le parece? No, no, Patricia, no me parece. Ay, Lorena, a ver. Pero lo único que yo quiero saber es si Robinson me quiere o no. A ver, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? Patricia, mire, todo lo que está pasando ahora y todo, yo me pregunto, ¿qué tiene de malo? Espérese, mire. Yo quiero que Robinson sea así como esos tipos que de verdad se preocupan por la niña que tienen al lado, que no quieren perderla, que no quieren que llegue otro tipo y se las quite, ¿sí me entiende? Esos tipos. Esos tipos son así porque son unos bobos y porque son celosos. Y Robinson no es así, usted lo sabe. Robinson no es ni cinco de celoso, Patricia. Porque él nunca me ha querido, porque él no me quiere, por eso, por eso él no es así. ¿Perdón? ¿Y usted quién le dijo que porque a uno lo celan es porque lo quieren, Patricia? ¿Ah? ¿De dónde escuchó eso? Lorena, a ver, cuando a uno lo quieren a uno lo celan, tienen miedo de perderlo, quieren que uno sea para ellos y para nadie más y Robinson nunca ha sido así conmigo, nunca. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Lo va a volver celoso para que usted por fin se convenza de que su novio sí la quiere? Pues sí, usted me va a ayudar. ¿Perdón? ¿Cómo así que la voy a ayudar? Ay, ya, no sea así, ayúdeme. No, Patricia, usted me está hablando en serio. Usted está loca, loca, Patricia, en serio, se enloqueció. ¿Pero entonces sí me va a ayudar o no? ¿Que sí le voy a ayudar? ¿Usted qué cree? Ay, Lorena, espere. ¿Pero por qué se va a ir? Ay, Lorena, espere. Ay, ya, Patricia, ya, deje así, ¿sí? Pero, ¿por qué tiene que ser así? Por lo menos escúchame un momento y ya. Eso era lo que estaba haciendo hace un momento, pero vea, me sacó corriendo así como quiere sacar corriendo a Robinson. Yo no quiero sacar corriendo a Robinson, Lorena. Todo lo contrario, yo lo que quiero es que seamos más felices, que él me quiera y yo lo quiero y no sé, que crezcamos como pareja, ¿sí? Sí, 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 claro, sacando la bestia que su novio lleva adentro, ¿cierto? Guau, bravo, amiga, linda la técnica. Ay, tan exagerada. A ver, eso no es lo que estoy pensando yo. Ah, no, entonces ¿en qué está pensando? A ver, yo no estoy pensando en eso, estoy pensando en cosas pequeñas como que si él me llama yo no le contesto o que si él viene acá a buscarme yo no salgo de una, sino que voy a tener orgullo. ¿Sí me entiende? A mí mi mamá me ha dicho que uno en esta vida tiene que tener dignidad. Y pues sí, yo la voy a tener, o sea, no me voy a desvivir por Robinson en todo instante. Pues viéndolo así, ¿sabe que no me parece ni mala la idea? Lo que su mamá dice es verdad, porque mi mamá también dice exactamente lo mismo. Ella dice que uno no tiene por qué servirse en bandeja de plata. Y más, si no puedo contestarle, ¿por qué? Porque voy a estar con Humberto. ¿Con quién? Con Humberto. A ver, Patricia, ¿cuál Humberto? Yo no conozco a ningún Humberto. Pues yo tampoco, pero Robinson no lo sabe, ¿cierto? Ay, no, Patricia, ¿en serio? ¿Usted se va a poner a inventarse a un tipo simplemente para darle celos a su novia? Ay, bueno, ya cállese que esto es algo entre usted y yo. Nadie más se puede enterarte de esto, Lorena. Además, a mí Robinson me está obligando a hacer este tipo de cosas porque estamos en una crisis y él no me ayuda. Él no me ayuda, entonces nos estoy ayudando a los dos. ¿En crisis? Ay, no, Patricia, ¿es en serio? No, no me contesta, hermano. No le insista, hermano. Seguro que anda con las ganas de seguir peleando. Y usted, como perrito faldero detrás de las nahuas de esa nena. ¿Cuál nena? Mamita, pero salta acá y reclame un mosco. Usted sí no, tan metida como siempre. Uy, tan mala clase como siempre. ¿Qué os he preguntado algo? ¿Quiere, Robinson? Vale, gracias. Uy, venga, yo sí quiero. No, no sea sapo que yo no le estoy ofreciendo a usted. Le estoy ofreciendo a Robinson. Pero me la montó, pues. Hablábamos de la novia de Robinson. ¿De esa niñita Patricia? Sí. ¿Ahora sí me da? Venga, Robinson. ¿Usted qué le ve a esa peladita? ¿Así ve? ¿Y eso que yo no la doy con ella? ¿Sí o no, pelada? Para nada. ¿Por qué? Pues porque la niñita esta, como siempre, vea, se la voló a Robinson. Y ahí lo tiene. Echando humo hasta por los ojos. ¿Otra vez peleando? ¿Y ahora por qué? Pues ¿por qué va a ser? Por lo mismo de siempre. Pues porque la niña es una inmadura. Es que vea, la niña no tiene la edad aquí, sino que la tiene, pues... A ver, a ver. Ya, pues la niña es bien linda. Respete. Respete, si es la verdad. La vieja sí, es muy bonita, pero intensa. Yo sí prefiero una vieja mil veces fea, pero relajada. Yo no sé si sea bonita, relajada, intensa, fea, pero... Venga, Rubén, ¿a usted no le da pereza estar peleando todo el tiempo? Pues obvio, me va a dar tera, pero por eso es que la estoy llamando a ver si podemos solucionar eso en Santa Paz. Y ya. ¿Le va a terminar? Es obvio, no. Pero lo está pensando, ¿o no? Peda, Robinson, lo que no funciona, no se toca. Lo que no funciona es este aparato y por eso es que no me han respondido las llamadas. Ay, sí, ¿cómo no que no funciona? Y siga creyendo que el agua moja, mijo. Me van a matar. Le dije que sí funciona. Le dije. Ay, no. Dejadí, ¿y tu potres no le va a contestar? No, ahora es el momento en el que necesito permanecer así, distante para ver si él se interesa por mí o no. Ese es el primer paso para saber si me quiere. ¿Cuál paso? El de gastarse los minutos de celular llamándole a usted hasta que se quede sin saldo, ¿cierto? Ay, no, boba. Que se interese por mí, que se preocupe por mí. Ese es el primer paso. Sí, hasta que se canse de llamar, ¿cierto? ¿Cómo? Pues claro, Patricia. Va a llegar el momento que al ver que como usted no le contesta, pues simplemente le va a dejar de insistir. Y lo que va a creer es que o usted está muy ocupada para contestarle o que simplemente no quiere hablar con él. ¿Usted cree? Pues claro que sí. ¿Y era lo más normal del mundo o no? ¿O qué hace usted, Sara, cuando llama y llama a su novio y él no le contesta? Sí, Sara, cuéntanos qué haces. Pues yo sinceramente dejo de insistir y espero que sea él el que me llame. Y entiendo que pues si no me contestó fue porque no podía. Y si no quiere, porque también puede ser que si no le contestan el teléfono es porque no quieren hablar con usted. Esa también podría ser otra opción. O no había pensado en eso nunca, Sara. Sí, sí, tienes toda la razón, pero pues uno no sabe, ¿no? Estamos hablando de Patricia. Exacto, porque es que Patricia era ese tipo de mujer. Es que si tú no le contestas el teléfono en el primer timbronazo, se arma un video en la cabeza al tenaz. Y es que eso era precisamente lo que Patricia quería que sintiera Robinson. Que le hirviera la sangre de los celos. ¿Y sí? No, no, la verdad yo nunca he sufrido de eso. Ay, tampoco, Robinson. ¿Qué? No, en serio, en serio. O sea, lo digo porque yo confiaba tanto en esa nenita que yo sabía que si no me contestaba el teléfono era porque pues estaba ocupada o porque seguía de mal genio o estaba haciendo otra cosa. Por eso fue que yo le dejé de insistir. Entonces no la volviste a llamar en lo absoluto. No. Bueno, yo esperé que se desocupara para que me volviera la llamada. Porque no hay nada más canzón que estar pegado al teléfono llame que llame. Tal y como se le dije a Patricia que iba a pasar. Es que eso se veía venir. Pero lo que no vi venir fue lo que pasó después. ¿Y qué fue lo que pasó después? No, no, no. Ya va más de media hora y no me llama. Yo le dije, Patricia. Yo le dije desde el principio que ese plan suyo no era más que una farsa. ¿No sabe qué? Eso no es verdad. Este plan sí funciona y ¿sabe por qué? Porque Robinson me está demostrando que no me quiere. Eso es lo que está haciendo. No le importo. No le intereso para nada. Pero ¿sabe qué? Vamos a ver si Cecilia siento el típico lo que le voy a decir. Espérese, Patricia. ¿Qué va a hacer? Vea que puede terminar armando un problema gigante. ¿Aló? ¿Aló? Hola, bebé. Por fin. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, mi amor? Sí, sí, sí. Ahí voy. ¿Sí? ¿Por qué? No, pues porque llevo todo el día llamándote. Tú siempre me contestas y ya me estaba preocupando. Ah, sí, sí, sí. No, no te preocupes. No te preocupes, Robinson. Lo que pasa es que estoy aquí con... ¿Humbertico? Estoy con Humbertico, entonces, pues, estaba un poquito ocupada y no había podido devolverte la llamada. Pero, pero, pero ya, cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Ocupada con Humberto? Sí, Humberto, mi amigo de la universidad. Yo te he hablado de él. Obvio. ¿Humbertico? No, la verdad no me acuerdo de ningún Humbertico. ¿Cómo que no? Sí, obvio. Yo te he hablado mucho de Humbertico. Ay, coño. No, pues la verdad no me acuerdo de ningún Humberto. ¿Segura sí me habló de él? Ay, no, 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 perdóname, perdóname. Lo que pasa es que Humberto es súper cansón y me está molestando acá, pero... Pero no, 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 cuéntame, yo pensaba que sí te había hablado de él. Pues no, la verdad no me ha hablado de ningún Humberto, pero bueno, cuéntame, ¿quién es Humberto? Ay, 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 Humbertico, Humbertico, ya. Ya, por favor, no me moleste tanto. Es que Humbertico me está molestando acá, pero... Pero, no, pero todo está perfecto. Humbertico, usted sí es mani largo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Dígame, dígame, Robinson, que era lo que me estaba diciendo. ¡Upa! Ay, Robinson, ¿y eso desde cuándo, ah? ¿Desde cuándo qué? No, 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 mire, piensa una cosa, Patricia. Cuando yo esté con una amiga y la llama usted por el nombre, yo no me imagino el show tan tenaz que me va a armar. Pero listo, bien. ¿Cómo así es que acaso su nombre no es Robinson? ¿Y entonces cuál otra? Sí, sí es. Pero venga, ¿sabe qué? Mire, yo por lo visto usted está como muy ocupadita, entonces yo más bien la dejo ahí hablando sola, con su amiguito Humberto y hablamos después, ¿vale? Sí. Ay, Humbertico, ya, ya, ya. Ya, ya, ahorita. Ay, ya, Humbertico, no sea tan divino. Sí, 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 hablamos después porque, mira, Robinson, de verdad estoy súper ocupada acá y no puedo hablar contigo. Pero yo te llamo, ¿eh? Bueno, cualquier cosa, ¿vale? Chao. Ay, ya, ay, no, Humbertico, no más, no más, que me vas a ver morir de la risa. ¿Aló? ¿Patricia? ¿Patricia? ¿Qué? ¿Por qué me mira así? ¿Es en serio, Patricia? Ya, a ver, dígame cómo lo hice. Ay, no, ya sé que lo hice excelente. ¿Se imagina la cara de Robinson? Debe estar muriéndose de los celos. ¿Celos? Yo no sé si sentí celos, pero lo que sí sentí fue una rabia terrible. Porque imagínate la gritería al otro lado del teléfono. Para mí no hay nada más fastidioso que estar hablando con una persona por teléfono y que esa persona al mismo tiempo esté al otro lado ocupada en otras cosas. Es una falta de respeto. Y es que así fue como yo me sentí. Ustedes no se imaginan lo que yo me arrepentí de haberla llamado en ese momento. Pero ya después lo estaba agradeciendo. ¿Por qué? Porque digamos que ese era el empujoncito que yo necesitaba. No, sigo sin entender, Robinson. ¿Empujoncito para qué? Pues para tomar una decisión. Porque es que sí, yo ya estaba cansado de que todo el mundo a mí me decía que yo no podía seguir aguantándole las pataletas y los shows a Patricia. Bueno, ¿y entonces en qué estabas pensando? En terminar con ella. Porque es que nos la pasábamos era peleando. Nunca estábamos bien. Entonces lo que yo hice fue colgar el teléfono, lo pensé, respiré un rato y me fui para la casa de ella para dar las cosas muy seriamente. Yo me acuerdo que ese día yo ya iba de salida porque quería ir matando a Patricia por semejante show que le acababa de hacer a Robinson al teléfono. Y cuando menos lo pensamos, sonó el timbre y ahí estaba. ¿Quién es Robinson? ¿Qué? Le dije que iba a funcionar, le dije, Lorena. Seguramente quiere conocer a Humberto. Ay, no, Patricia, ¿qué hizo? Ahora Robinson va a querer acabar con ese tal Humberto. ¿Y cuál si no existe? ¿Sí? Mejor. ¿Con qué mejor? Pues sí, a ver, a ver. ¿A quién va a matar si ni siquiera existe? Ay, no, Patricia, por eso ahorita que se... ¡Miren! ¿Qué le va a decir a Robinson? ¿Qué le va a decir a Robinson cuando le pregunte por Humberto? Pues que está haciendo un trabajo con usted en el estudio y ya. ¿En el estudio? ¿Cuál estudio, Patricia? Si aquí no existe ningún estudio, Robinson sabe eso. Ay, chao, amiga Tevi. No, 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 espérese. Patricia, ¿está me está hablando en serio? ¿Es que usted fue quien se enloqueció o qué? Ay, mire, Lorena, váyase. Escóndase, váyase a donde quiera, pero váyase ya. Pero, Patricia... ¡Ya! ¡Ya! ¡Robinson! Hola, Patricia. ¿Qué más? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo acá? Patricia, qué pena venir acá a interrumpirla, pero pues la verdad tengo que decirle algo y no me voy a demorar. Ay, sí, no... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que... No, no... No puedo. Ahorita no tengo tiempo, ¿sí me entiendes? Sí, sí, yo sé. Eso me quedó claro, pero pues como le digo, no me voy a demorar. Es muy rápido lo que le voy a decir. Robinson, pero es que yo no puedo dejarte pasar a la casa. No, es que no es necesario. Ni siquiera quería entrar. ¡Humbert! Ya subo, ya subo en dos segundos. Bueno, es que... Como que Robinson no puede vivir sin mí, entonces necesita decirme algo allá, pero... Pero ya subo, ¿bueno? ¿Sí me escuchaste? Perdón, es que... Es que entró al baño, seguramente no habíamos tenido ni tiempo porque habíamos estado un poquito ocupados. Sí, no, sí, me imagino. Sí, pero dime, cuéntame qué es lo que tienes que decirme, ¿no? Mientras un berce desocupa, pues puedes decirme. Bueno, nada, Patricia, yo vine hasta acá porque me la he pasado pensando mucho en todo lo que está pasando con nosotros, en lo que hablamos y... Ajá. Y sí, sí, me he pensado mucho en esto y... Sí, sí. Y sí, en todo lo que está pasando, en todo este problema y pues nada, Patricia, yo quiero... Disculparte conmigo, yo lo sé, yo sabía que venías a disculparte conmigo, Robinson, pero... Mira, lo que pasa es que yo en serio estoy... estoy dolida. No, 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 espere, Patricia, por favor, déjeme hablar, ¿sí? No, 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 pero déjame hablar a mí también, déjame hablar a mí también. Bueno, no, es que no tengo tiempo, de verdad, o sea, si tuviera, pues me hablabas, pero no tengo mucho tiempo y... Mira, yo sé que ya te diste cuenta que la embarraste conmigo, o sea... Es duro, obvio, es duro darse cuenta... Uy, le hice daño a la persona que quiero, es duro eso, pero... Pero, Robinson, yo no tengo tiempo para hablar contigo ahora. Pero yo ya le dije que me la iba a hablar, Patricia. No, si quieres, mañana, si quieres, mañana, bien, si quieres... No, 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 mañana no, ya mismo. Pero es que, mira, en serio, no puedo, o sea, no sé cómo explicártelo, no, no, no... No, Patricia, escúcheme, mañana no, ya mismo, pero es que yo no le vengo a usted a decir que me perdone. Es que... Yo dejo a decirle que terminamos. ¿Qué? Sí, ya terminamos, esto se acabó, Patricia, no más. Y nada, pues, gracias por todo y suerte. ¡No, espérate! Espérate. Tú no me puedes terminar a mí, Robinson. A ver, ¿a cuenta de qué me vas a terminar tú a mí? ¿A cuenta de qué, Patricia, por favor? Mire, nuestra relación es pura peleadera, pelea y pelea. Yo ya no quiero más esto, me cansé. No quiero esto para mi vida, entiéndame, no más. No, 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 es que tú no estás pensando bien, tú no estás pensando bien... No, sí, sí estoy pensando bien, Patricia, y ya no hablemos más. No. Mire, usted no tiene tiempo, y yo ya le dije lo que le tenía que decir. No, mi amor, mi amor, espérate, esto no es por tiempo, es por Humberto, ¿cierto? ¿Qué? ¿Por Humberto? No. Claro. No, no, no. Claro que... No. Mi vida, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a meter con Humberto? No, no me voy a meter con Humberto, yo te amo a ti, esto es por celos. Robinson, no... Patricia, esto no tiene que ver nada con la decisión que estoy tomando, y celos de nada, no hay celos. Mi amor, claro que sí, hay celos en mi vida, y no, no tienen por qué ser así. Humberto ni siquiera existe. ¿Qué? Yo sé, yo sé. Humberto no, no existe, me lo inventé. Y me lo dijo así, ¿cómo les parece? Sí, tal cual, como si me estuviera diciendo que la esquina estaba lloviendo, como si me estuviera diciendo que se me cayó una pestaña, así como si nada. Bueno, pues, tal vez ella pensó que diciéndotelo así iba a disminuir el tamaño de la mentira. No, ¿sabes qué fue lo que hizo ella? Borrarme cualquier duda que yo tenía en la cabeza de terminar. Yo no entiendo, ¿no?, cómo una persona se inventa un personaje para poner a prueba los sentimientos de su pareja. No, pero pues es que, a ver, ¿en la cabeza de quién cabe ser una cosa así? En la cabeza de una persona enferma, tan enferma como Patricia. Lorena, yo no diría que enferma, porque realmente esa es una palabra muy grande y muy seria. Yo pienso simplemente que Patricia no estaba en condiciones de llevar una relación de forma madura. Por pensar así fue que pasó lo que pasó. Ojalá todos hubiéramos pensado como piensa Lorena. Pero las cosas no pararon ahí. Digamos que estaba por comenzar lo peor. ¿Lo peor? Créame, Sara, cuando digo que Patricia estaba mal, era porque de verdad estaba mal. Mal no, re mal. ¿Y qué dijo Patricia? Usted se va de aquí, yo grito, y le armó un escándalo y hago que todo el mundo salga acá y lo meto en un problema, Robinson. Patricia, ya deje la bobada, que aquí el único que tiene que gritar soy yo. Usted está muy mal de la cabeza, está mal. ¿Y mal por qué? ¿Mal por qué? A ver, por querer salvar nuestra relación, Robinson. Yo solo quería saber si usted me quería ya. ¿Qué? Sí, yo solo quería saber si usted me quería. Yo me di cuenta que usted me quiere. Robinson, usted me quiere mucho. Mire cómo se puso cuando se enteró lo de Humberto. Usted me quiere, venga. No, Patricia, no, 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 mire. ¿Sabe una cosa? Toño tenía toda la razón. Usted está muy mal de la cabeza. Está muy mal. A usted le falta un tornillito de la cabeza, ¿cierto? Sí, es eso. No soy idiota, Robinson. No, es que es en serio, Patricia. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Toño lo dice, ¿cierto? Porque su amiguito del alma lo dice ya. Pues no, no me lo dice Toño, me lo dice todo el mundo. Usted no puede tener una relación ni conmigo ni con nadie. ¿Cómo así que todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Pues sí, todo el mundo. A ver, conteste, ¿quién es todo el mundo? ¿Quién? Conteste, ¿quién? Toño o Gina, me dicen que usted es una inmadura. ¿Y sabe una cosa? Les está hallando toda la razón, Patricia. ¿Gina? ¿Gina qué? ¿Es por ella que me está terminando? Patricia, ¿usted qué está diciendo? Claro. ¿Y dónde la conoció? A ver, ¿de dónde la conoce? ¿Ya se está acostando con ella? Obvio que se está acostando con ella. Por eso es que está aquí terminándome. Patricia, ¿usted está hablando en serio? ¿Se está escuchando? Yo sabía. Yo sabía que usted tenía otra vieja. Siempre lo supo, siempre. Patricia, ¿es en serio? ¿Pero sabe qué? Dígale a su mocita, a su Ginita, que esto no se va a quedar así porque ya no tiene ni idea con quién se metió. No, 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 no. Es que aquí la que no tiene ni idea es usted. Porque resulta que mi mocita, Gina, es la hermana de mi mejor amigo y no es ninguna mocita. Ella la respeta, ¿me entendió? Ah, no. Claro, claro, que es la hermana de su mejor amigo. Ay, no, qué lindo, qué belleza. Patricia, ¿qué le pasas? ¿En serio? No, es que debe ser mucho mejor así que todo quede en familia, divinos. Con razón se le ha pasado metido en esa casa. No, mire, mire, mire. No sale de allá, yo ya ni lo veía a usted. Escúcheme. Patricia, ya le dije lo que le tenía que decir. Así que piense lo que se le dé la gana, ¿me entendió? ¿Cómo la estoy queriendo, Patricia? Gracias. Gracias, ¿por qué? Por hacerme las cosas más fáciles. Gracias. Es que fue como quitarle un pelo a un gato, Lorena. No hubiera escuchado todo lo que me dijo. Yo lo vi todo, tranquila. ¿Ah, sí? Pues sí, pues como usted no volvió a decir nada, entonces yo salí de la cocina pensando que Robinson ya se había ido. Pero no, entonces me quedé viéndolos desde la ventana. Eso es para que usted se dé cuenta que yo no me estoy inventando nada, que le estoy diciendo la verdad. El malo es él. Yo qué malo le hice, no le hice nada. Patricia le pegó a Robinson. Con justa causa le pegué. No, no escuchó todo lo que me dijo, Lorena. Pues porque la escuché. Es que fue con justa causa, Patricia. ¿Perdón? Pero es que, Patricia, eso se veía que iba a pasar. ¿A quién le va a gustar que le tomen del pelo de esa manera? A nadie. Porque yo estoy segura que si Robinson le hubiera hecho algo así a usted, usted hubiera matado y comido del muerto. A ver, Lorena, ¿se está escuchando? Si Robinson me hubiera hecho, Robinson me hizo. Ay, Patricia, ¿ahora usted qué está diciendo? Yo por lo menos me inventé un Humberto, sí, pero hoy él se consiguió una de carne y hueso que es peor. Patricia, Gina es la hermana de Toño. ¿Y? ¡Y nada! Robinson ya le dijo que no tiene nada con ella. Ay, por favor, yo no nací ayer, Lorena, no nací ayer. Yo no soy una mensita. A ver, Patricia, Robinson no tiene nada con ella. Y él mismo se lo dijo, y ahora sí que es cierto. No tiene nada con nadie, porque ni con usted. Pues por culpa de esa estúpida. Pero va a ver, va a ver lo que le voy a hacer cuando me la encuentre y le voy a enseñar a respetar las relaciones ajenas a esa guisa. Ay, no puedes, Patricia, qué miedo. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿La va a perseguir? ¿La va a insultar? ¿La va a mechonear? Menos mal, usted es tan madura, ¿no, Patricia? ¿Qué le voy a hacer? Pues, si ella me vio la cara, se la voy a ver yo también. Ay, Patricia, ¿cómo así? No entiendo. Ay, mamita, no se preocupe por eso que desde que yo me entienda basta y sobre. Pero la verdad yo sí quedé muy preocupada porque yo nunca había visto a Patricia tan mal como la hubiese vivido. No, y la verdad es que una persona en ese estado sí es capaz de hacer cualquier cosa. Yo te creo. Y la verdad es que también hubiera quedado pegada al techo. Pero me imagino que trataste de indagar, de averiguar cuáles eran sus intenciones. Intenté. Hasta que Patricia me echó de la casa diciéndome que quería estar sola, que tenía cosas que hacer y que se iba a poner a trabajar en el computador. Y la verdad es que en ese momento yo no le vi ningún problema. Al contrario, pensé que lo que mejor podía hacer Patricia en ese momento era, no sé, ocupar su cabeza en otras cosas. O por lo menos a mí me funciona. Bueno, cuando estoy frente a un computador, no sé, se me pasa y olvido media humanidad. Pero eso te pasa a ti porque a Patricia no. Ella tenía algo en la cabeza y nadie se lo iba a quitar. Aparte lo dijo muy clarito, ¿no? Sí. Claro. Ella dijo muy claro que le iba a ver la cara a Gina y estaba hablando muy en serio. Pero yo sigo sin entender a qué se refería cuando dijo eso. Yo les juro que de haber sabido lo que Patricia se quedó haciendo en esa casa, yo nunca la hubiera dejado así. ¿Y qué fue lo que se quedó haciendo Patricia? Patricia está mal. Pues yo también estoy mal. Pero Lorena, mire, de corazón le voy a decir una cosa. Si usted viene acá a decirme a mí que vuelva con Patricia, olvídese porque es que yo voy a hacer eso ni porque me paguen. No, no. Patricia no sabe que yo estoy aquí con usted. Ella no tiene ni idea que yo vine a buscarlo. Y si se entera, me acabó. Pues tenga cuidado porque ahí es donde la vez se está volviendo experta en eso. Ay, sí. ¿Le pegó muy duro? Mire, casi me acabo a media cara. Ay, no, Robinson. Pero seguramente ella no le pegó así por mala gente. Es que ella le pegó porque estaba furiosa. Porque no se esperaba que usted le terminara a ella, ¿me entiendes? Lorena, espere, ya va. Dígame una cosa. ¿A usted le parece bien esto? ¿Sí? ¿Le parece bien lo que me hizo Patricia? No, claro que no. Es que hizo mal. Bueno, entonces no la justifique o por lo menos no conmigo. Ay, pero es que mire, Robinson, dígame algo. ¿Quién no cometió un error en esta vida? Todos cometemos errores. Pero precisamente yo no quiero cometer el gravísimo error de volver con ella porque es que eso ni loco. Olvídese. Ay, Robin. No, nada. No, Robin, nada. Es que Patricia quedó muy mal con lo que pasó hace un rato. ¿Y? Robinson. No, es que es en serio. ¿Y? O sea, sí quedó mal que busque ayuda porque yo no soy ningún médico. Es que no se trata de eso, Robinson. Se trata de la hermana de su amigo, la tal Gina. No, no, no. Por favor, venga. Explíqueme una cosa. ¿Yo cómo hago para que ustedes me entiendan que ella simplemente es la hermana de mi mejor amigo? Y yo sé eso. Yo no tengo nada con ella. Por favor. Y yo sé eso. Y tranquilo que no le vine aquí a hacer ningún reclamo. Bueno, entonces. Sino a decirle a que él le advierta a Gina que se cuide. ¿Cómo así que se cuide? Pues sí. No es que yo quiera ser amarillista o ni quiera asustar a nadie. Ni siquiera salga... Ay, Lorena, por favor. ¿Cómo así que se cuide? Dígame qué es lo que está pasando. Es que... ¿Es que qué? Es que Patricia me dijo que le iba a ver la cara a Gina. ¿Y eso qué significa? Ay, pues no sé. Pero seguramente significa algo. Pero Patricia no me quiso decir qué es. Ay, no, Lorena. No me diga eso, por favor. Toño, hermano, lo que le estoy diciendo es importante. Yo necesito que Gina sepa lo que está pasando. Ay, ya, tranquilo, hermano. Relájese, vea. Usted ahorita es un hombre soltero. Debería estar celebrando. Toño, póngame atención. Yo le estoy poniendo atención. Créalas. ¡Muestre! ¡Ya! ¡Ey, viejo! ¿Qué pasó? Pare un niño. Usted parece un niño. Hermano, mire, escúcheme lo que le voy a decir. Resulta que es que Patricia piensa que yo tengo algo con Gina. A mí me preocupa porque usted sabe que esa pelada está mal. Esa vieja tiene el rayo en la cabeza. ¿Será que usted le puede contar a Gina todo lo que está pasando, por favor? Ay, hermano, que sí. Yo hablo con Gina apenas llegué de la universidad. Y lo mismo le digo a usted. Ya, tranquilo, deje la neura, hermano. Gina no es ninguna bobita como para dejarse dar tres vueltas de una peladita y menos como Patricia. Gina ya está grande como para saberse cuidar sola. Pero ahí es donde va, Patricita. Mire lo que me hizo. Pegaba bien duro. ¿Cómo? Lo que escuchó, hermano. Venga, barájemela más despacio. Patricia le pegó. Me sorprendió, me sorprendió. De la nada salió con una cachetada, hermano. Mira, donde yo hubiera sabido eso, ya la historia hubiera sido diferente. Sí, claro. Me estuviera contando otra cosa. Me extraña. ¿Cómo no que lo sorprendió? O sea que ya no es sorpresa, sino sor Patricia. Hola. Hola, Patricia, ¿qué tal? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias. Se le nota. Se le nota que está feliz. Se ve radiante. Perdón, ¿me perdí de algo? No sé, dígamele usted. No, qué pena, pero la verdad no tengo ni idea de lo que usted me está hablando, Patricia. ¿Y Robinson? Perdón. ¿Robinson dónde está? Ni idea. Él esta tarde estuvo en mi casa antes de que yo saliera para la universidad, pero de ahí no sé más. Ah, no sabe. No, no sé. Se supone que usted debe saber más que yo, ¿no? Al fin de cuentas la novia es usted, ¿no yo? Sí, 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 ¿sabe que sí? Al fin de cuentas la novia sí soy yo. Yo soy la única novia de Robinson. ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¿Me entendió? No tuvo tiempo ni de reaccionar. Solo sintió cuando Patricia le arrojó ese líquido en la cara. Claro. La cara. Por eso le dijo te voy a ver la cara. La destrozó. Patricia acabó con Gina. Pero a ver, un momentico. ¿Qué tipo de líquido le echó en la cara? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Utilizó un líquido de esos que son súper fuertes para limpiar. Lo que pasa es que no nos quisieron decir dónde se conseguían y cómo se llamaba, pues, para evitar, ¿no? Sí. Es mejor que no se repita esa información porque uno nunca sabe quién está escuchando. Pero eso que usó Patricia fue tan fuerte que prácticamente le destruyó media cara a Gina. ¿Y qué pasó con Patricia? ¿Tú qué crees que pueda ser una persona en esa situación, una persona como ella? Salir corriente. Como si nada hubiera pasado, Andrés. Ni tanto, Robinson. Porque Patricia no estaba nada tranquila. Estaba muy asustada. O si no, no me hubiera llamado. ¿Tú hablaste con ella después de eso? Yo no tenía ni idea de lo que había pasado hasta ese momento. Yo la verdad juraba que Patricia me había llamado y quería hablar tan urgentemente conmigo porque pensé que Robinson había ido hasta la casa de Patricia a hablar con ella y a darle quejas de la conversación que yo había tenido con él. ¿Por qué se demoró tanto en llegar? Ay, Lili, tanto desagradezca que vine. Porque yo también tengo vida por si no se ha dado cuenta. No, no, no. Llorina, es que yo necesito preguntarle algo. Ay, ya, 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 ya. Yo ya sé qué es, ya, ni se desgaste. Porque la respuesta es sí. Sí, yo salí, busqué a Robinson y hablé con él. ¿Qué? ¿Usted habló con Robinson a qué horas? ¿Cómo así? ¿Eso no era lo que usted me quería preguntar? No, yo ni siquiera sabía que usted había hablado con Robinson. ¿Y entonces para qué me llamó? ¿Qué era lo que me quería preguntar? ¿Cuál es la emergencia? Es que yo la embarré. Yo, yo hice algo y creo que se me fue la mano. A ver, a ver, a ver, Patricia, cálmese un momento. Tomé aire, respire, cuente hasta 10, ¿sí? Porque ahora soy yo la que no está entendiendo nada, Patricia. ¿Qué pasó? Yo fui a buscar a la tal Gina esa. Ay, ¿qué usted hizo? ¿Qué? Ay, no, Patricia, ¿qué hizo? Yo solo quería verle la cara de estúpida a ver si me sostenía en la cara que andaba de amoridos con Robinson. Patricia, pero es que Robinson no tiene nada con esa vieja. Nada, nada, ahora sí es que Robinson la va a detestar de por vida. No la va a querer ver ni en pintura. Ay, no, ¿usted cree que ahorita a Gina no le va a ir con la queja a él? Sí, yo sé que Robinson se va a enterar. Ay, pues claro, claro que se va a enterar. Si no es que ya está Gina con Robinson contándole todo lo que usted le dijo. No, 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 ella, ella no le puede estar contando nada. Ella no le está contando nada, yo sé, mejor dicho, no sé, no sé. Ay, necesito saber dónde está esa vieja, necesito saber si está en la casa o dónde está. ¿Y para eso me llamó Patricia? ¿En serio? ¿Usted cree que yo me voy a poner ahí, no sé, a perseguir a esa vieja para que usted vaya y le arme un escándalo cada vez que usted quiera? No, Patricia, no cuente conmigo para eso. No, 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 no es eso, Lorena, no es eso. Yo le prometo que yo no voy a seguir a nadie, yo no voy a molestar a nadie, y solo necesito saber dónde está esa vieja. ¿Y usted para qué quiere saber eso? Porque sí, porque necesito saberlo y ya. Ah, bueno, listo, Patricia. Entonces si usted no me quiere contar qué es, entonces es fácil, yo me voy y ya. Yo creo que yo maté a esa vieja. ¿Y usted hizo qué, Patricia? Mire, mire, yo necesito que usted me averigüe, que averigüe cómo está ella, que dónde está, si está en la casa, o si le cuentan algo raro, como qué le pasó a ella. Patricia, ¿qué hizo? Yo le cuento, yo le cuento, pero llame, llame, por favor, yo tengo acá el número de Toño, porque Robinson me llamó un día, yo lo tengo acá. Mire, acá está. Tome, llame. ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! Aló, aló, sí, sí. ¿Con quién? Perdona, ¿aló? ¿Cómo? ¿Con quién? No, 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 Gina no está, pero yo soy el hermano, ¿le puedo ayudar? ¿Dónde? ¿Qué? No, no, hermano. Pero ella está bien, ¿qué le pasó? ¿Puedo hablar con ella? ¿Qué pasa? Espera. Ya le dije que yo no voy a hablar con absolutamente nadie, Patricia, hasta que no me cuente qué fue lo que pasó. Ay, Lorena, marqué una vez y ya. ¿Qué fue lo que hizo, Patricia? ¡Ay! Yo le eché ácido en la cara a esa vieja. Y usted le echó en la cara a Gina, ¿qué? ¿Qué pasó, Toño? Hermano, que le echaron un ácido en la cara a Gina. ¿Qué? Le dañaron la cara. ¿Usted está seguro de lo que está hablando, hermano? Que la tienen en el hospital, me acabaron de llamar del hospital. ¿Vamos o se queda? Bueno, camine, vámonos, vámonos, tome y llame a su mamá. Ya la llamo en el camino, venga, voy por la chaqueta. Vamos, 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 vamos. ¿En qué estaba pensando, Patricia? ¿Es que usted no sabe que eso es un delito? Ay, por Dios, es que se le puede ir hondo. ¿No entiende eso? No, no. Lorena, por favor, mire, llame, llame. Que nosotras podemos estar aquí como unas locas desesperadas y esa Gina debe estar riéndose con Robinson, burlándose de mí. Llame, llame, llame. Está bien. Yo voy a llamar, pero con una condición. ¿Cuál? Ay, tráigame un vasito con agua, Patricia, que estoy seca y así no puedo hablar con nadie. Bueno. Bueno, yo se lo traigo, pero... Sí, sí, sí. Pero llame a la casa de Toño, bueno. Sí, 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 yo sé. Pregunte, pregunte, ¿qué le pasó a la vieja? Sí, Patricia, bueno. Si está Robinson allá, pregunte si está Robinson allá también. Ya voy. Yo llamé a la policía. ¿Ustedes creen que yo me iba a quedar callada después de lo que Patricia me había contado? No podías. Y entiendo perfectamente que de pronto hubiera sido una decisión difícil de tomar por tu amistad con Patricia. Pero es que algo así no se podía dejar pasar. Yo le hice creer que había hablado con Robinson y que... Gina ya estaba en la casa. Y que más tarde yo iba a ir Robinson a la casa de Patricia para hablar con ella. Pero fue la policía la que llegó. A mí me dolió muchísimo tener que engañarla de esa manera. Pero lo que Patricia hizo fue peor, ¿no les parece? Es que no estamos hablando de un simple accidente. Patricia había actuado de una manera premeditada. Ella sabía lo que iba a hacer. Ella tenía claro que quería acabar y destruir a Gina. Y cuando se dio cuenta de todo, ya era demasiado tarde. Pues ya no había nada que hacer. Y Patricia tenía que responder por todo lo que había hecho. Pero cuando llamaste a la policía, obtuviste respuesta inmediata. A los cinco minutos estaban en la casa llevándose a Patricia. ¿Y qué pasó con ella? ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? Eso fue más o menos hace como una semana. Y está reclutada en un centro para menores. Pero no por mucho tiempo. Teniendo en cuenta que Patricia declaró todo lo que había hecho. Y súmele a eso que dentro de un par de días cumple la mayoría de edad. Así que es cuestión de días para que se la lleven a la cárcel. No entiendo cómo... Cómo se dañó la vida de esa manera. Ella en qué estaba pensando. Es que, Andrés, precisamente ella no estaba pensando. Porque créeme que si lo hubiera hecho esto, se hubiera tenido a tiempo. ¡Qué horror! Y la vida de Gina tampoco nunca más va a volver a ser igual. ¿O me equivoco? Los médicos dicen que van a hacer muchos meses y muchas las cirugías para que Patricia pueda empezar a llevar una vida medianamente normal. Sí. Ellos mismos dicen que no saben cómo va a quedar Gina. Pero lo que sí están seguros es que no va a ser la misma mujer que fue antes de ese ataque. Seguramente no. Y por eso están ustedes acá. Porque me imagino que quieren contar la historia de Gina. ¿Cierto? Que nuestros oyentes y nosotros tomemos conciencia de las consecuencias y de los daños de este tipo de ataques. Pues sí, pero no solo por eso, Andrés. ¿Qué más podemos hacer por ustedes? Nosotros vinimos también hasta acá porque estamos iniciando una nueva campaña para recaudar fondos, ya que las operaciones de Gina y el posoperatorio son muy costosos. No, pues cuente con nuestra ayuda. Claro que sí, todo por el beneficio de Gina. Vamos a hacer lo posible, lo que esté a nuestro alcance. Gracias. Gracias.